José Nicolás Nació en la casa de la familia Ferrufino Enríquez Ubicada en el Cantón El Tejar, municipio de Yayantique, departamento de la Unión El 6 de diciembre de 1961 Siendo hijo de José Anacleto Ferrufino Lara Y Juana Francisca Enríquez de Ferrufino Peculiarmente, ese día se celebraba el día de San Colás de Bari Patrono del lugar donde nació Por ello, sus padres deciden ponerle el nombre de Nicolás Él nació a las 6 de la mañana Y emocionados por su nacimiento se les ocurrió llevarlo a presentar inmediatamente a la iglesia Y fue bautizado ese mismo día Sus padrinos fueron Emilia y Humberto Enríquez Desde ese día Nace la tradición De celebrar a Nicolás Justamente después de la misa del santo de tradición Y así continuó A lo largo de todos los años de su vida Nació en un hogar católico Padre y madre trabajadores Familia grande integrada por sus hermanos José, Francisco, que en paz descanse Román, Rosa Julia, José Antonio, Heriberto, María Emperatriz, Luis Inés, Juan José, que en paz descanse Y Dolores Isabel Desde niño Tuvo el sueño y sintió en su corazón la vocación de ser sacerdote Cuentan sus hermanos Que en las noches se envolvía en sus sábanas Y se ponía a jugar que predicaba la palabra de Dios A sus 14 años decidió entregar su vida al sacerdocio Y entró desde muy joven al seminario en el municipio de Alegría Fue apoyado totalmente por sus padres y sus hermanos Su madre estaba muy orgullosa de él Pues era muy dévota de la fe católica Él era un niño aplicado Inteligente en sus estudios Gracias a ello Ganó becas Que le permitieron ir a varios países de Centroamérica Y hasta Roma, Italia Conoció dentro del seminario a muchos compañeros que se hicieron sus amigos Y con el paso de los años Fueron amistades que se convirtieron en parte de su familia espiritual Con los cuales vivió momentos inolvidables Pero por azares de la vida Su sueño de ser padre de la iglesia no se pudo lograr y se retiró de ello para ser un católico laico Pero el temor de Dios siempre lo acompañó En el año de 1989 conoció a su esposa Elsa Armida Celaya de Ferrufino Con quien contrajo matrimonio religioso el 10 de febrero del año de 1990 En la iglesia medalla milagrosa Procrearon su única hija Marisela Estefano por quien se esforzó toda su vida En el año de 1993 Tuvo la primera prueba difícil de su vida Sufrió un accidente Del cual le resultó una quebradura de columna Y fue sometido A una operación muy delicada En donde a pesar de todo El favor de Dios estuvo con él Y pasó por un proceso muy duro Del que quedaron muchas secuelas Fue un luchador como pocos Hombre inteligente Ejemplo de ser humano Buen esposo Buen padre Buen amigo Buen hermano Y buen abuelo Admirado y querido por muchos Dedicó gran parte de su vida Al trabajo Fue un gran comerciante Viajero de encomiendas Apoyado siempre por su esposa E hija Y sus hermanos Gozaba de los momentos en familia Junto a todos sus hermanos Fanático de los mariachis Cabe mencionar Que Nicolás nunca se dio por vencido en su vida A pesar de las pruebas que pudo pasar El trabajo de viajero se terminó para él Pero nunca cayó Y siguió intentando Tocando puertas En otros negocios Fue transportista de buses Y hasta se lanzó Como candidato a alcalde de su querido pueblo Y de Yayantique Pero nunca dejó de luchar Siempre cuidando sus intereses Y los de su familia En medio de su vida de trabajo Luchó 20 años Con la diabetes Una enfermedad hereditaria Que lo llegó a desgastar Año con año Su cuerpo a pesar de los cuidados Que siempre tuvo En el año 2011 Se celebró a lo grande En la casa donde nació Sus 50 años de vida Acompañado y respaldado Siempre por su esposa Hija y hermanos A los que tanto quería Y los que tanto lo querían Ese día fue muy feliz De compartir con su gente Compadres Ahijados Primos Sacerdote Amigos Mariachis Él siempre decía Que llegar a los 50 años Era para él Un gran logro En el 2014 Sufrió el primer episodio De neumonía Y una falla renal Que agravó la situación Pero no era el plan De Dios aún El llevárselo Sino que le dio Una oportunidad Y le mandó A los ángeles Que siempre velaban Por su salud Como lo es su primo Y compadre Querido Juan Carlos Que más de una vez Salvó su vida Y estuvo con él Siempre que pudo En los momentos difíciles De su salud También Palmore Enríquez Que estuvo pendiente De su salud Hasta el último día De su vida Fueron ellos ángeles Que Dios puso Y él estuvo Muy orgulloso Y agradecido Con ellos En el año 2017 En el año 2017 Otra neumonía Llegó a él Y sus riñones Seguían fallando En momentos de crisis Pero Dios Por segunda vez Tenía otros planes Para su vida Que fue el plan perfecto De conocer a su nieta La última descendencia De su vida Mía Eliet La niña que vino A alegrar Sus últimos años El propósito de Dios Se cumplió Estos últimos años Él gozó a su nieta Con un gran amor Y orgullo En el año 2018 El día de su cumpleaños Recibió una sorpresa De su hermana Loli Quien lo sorprendió Con su llegada Junto con mariachis Que tanto le gustaban Junto a sus demás hermanos Que se encontraban También reunidos Ese 6 de diciembre Él fue muy agasajado Por sus hermanos Que siempre brindaron Su cariño Y apoyo En todos los momentos Especiales de su vida El 4 de septiembre Del 2019 La familia Ferrufino Enrique Se reunió En el aniversario Número 40 De la muerte De su madre Juana Enrique Fue el día Donde se reunieron Por última vez Todos en la casa Donde nacieron Y crecieron Donde pudieron revivir Momentos inolvidables Para ellos A mediados del mes De junio De 2020 En medio de una situación Difícil Una pandemia mundial Llamada COVID-19 Enfermó nuevamente De neumonía Por tercera vez También sus riñones Dejaron de responder Y la neumonía Creció a raíz De que por las circunstancias Que vivimos No pudo ser atendido En un hospital Como él lo demandaba Pues todo es manejado Como sospecha del virus El día 22 de junio De 2020 A las 13 horas Y 50 minutos Nicolás Ferrufino Parte a la presencia Del Padre Celestial A reencontrarse Con sus padres Cleto y Juana Y su hermano Chico En su última fotografía En la iglesia Se le ve Leyendo La palabra del Señor Muy devoto del Rosario Que tanto le gustaba rezar Sus restos Fueron enterrados En el cementerio general De San Miguel El día 23 de junio De 2020 Junto a los restos De su hermano Francisco Ferrufino Sin embargo Él no ha muerto Siempre vivirá En nuestro recuerdo Y quedará Marcado En nuestro corazón En el sufder inscreve Titulky Y Gracias.